A esta charla fui convocada por la licenciada Luciana Barbini. Ella va a desarrollar una charla en relación al coronavirus y mi presencia acá tiene que ver con la necesidad que puede haber de evacuar algunas dudas en relación a la presentación clínica, en relación al contagio, a las medidas de prevención y demás. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus que nosotros ya conocíamos desde antes, digamos, de la ocurrencia de esta epidemia, pero que a partir del mes de diciembre del año pasado tomó algunas características, unas de las cepas de este coronavirus ya conocido, que ha hecho que se desarrolle y tenga lugar esta epidemia que estamos viviendo. Es una enfermedad que se transmite por contacto y de forma respiratoria y que afecta, tiene una diseminación rápida, afectando un gran número de personas, de los cuales el 80% andan bien, pero hay un 20% que puede tener complicaciones de salud, particularmente aquellas personas que son de edad avanzada y que ya tienen problemas previos de salud. Es muy importante trabajar hoy, en este momento en la Argentina, donde todos los casos que tenemos son casos importados, es decir, que tienen un exoepidemiológico y han adquirido la infección fuera del país, con las medidas preventivas para evitar lo que serían los casos secundarios o la circulación interna ya del virus instalado en el país. Estas medidas, la número uno esencial y que uno no se cansa de repetir, es el correcto lavado de manos, que debe ser realizado con un jabón común, no hace falta que sea jabón especial, antiséptico ni nada de esto, durante al menos 60 segundos, teniendo especial cuidado en lavar las cuatro caras de las manos y las muñecas. Y este lavado de manos, que nosotros hablamos de un lavado de manos frecuente, tiene que ser realizado varias veces en el día, particularmente cuando uno regresa a casa después de haber estado en sitios públicos, tocando cantidades de superficies que han tocado otra cantidad enorme de personas antes que nosotros, antes de preparar alimentos, antes de comer, por supuesto después de ir al baño, después de manipular dinero, papeles u objetos. Objeto número uno que uno tiene que cuidar es el tema del uso del celular, a dónde lo apoyo, a dónde lo dejo y después permanentemente me lo estoy llevando hacia la zona de mucosas, que son los ojos, la nariz y la boca. Bueno, el celular también tiene que tener, digamos, limpieza, ¿sí?, con un pañito con alcohol y lavarme las manos permanentemente antes y después de manipular estos objetos. Uno intenta con esta medida de lavado de manos cortar la transmisión, ¿sí?, esta transmisión por contacto de la que hablábamos. Medida número dos, vamos a ingresar a una época en la cual el saludo va a tener que ser un saludo más formal de los que los latinos estamos acostumbrados, no tanto beso, no tanto abrazo, ¿sí?, lavarnos las manos después de tener contacto con otras personas, ¿sí?, y además de eso, bueno, una costumbre muy arraigada que tenemos es el tema del mate, vamos a entrar en la época de las virosis respiratorias, más o menos coronavirus, entonces compartir el mate no es una costumbre, digamos, que debamos tener en este momento muy arraigada. Debemos empezar, de alguna manera, a evaluar el tema del uso individual del mate. De acuerdo al curso que esto vaya tomando, y esto es absolutamente dinámico, y no es dinámico de mes a mes o de semana a semana, esto es dinámico de hora a hora, de acuerdo a estos resultados se van a ir tomando las conductas que sean necesarias para tratar de mitigar el paso del coronavirus por nuestro país. Es decir, ¿va a pasar? Sí, va a pasar. Tratemos de que, digamos, de sobrellevarlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, en cuanto a las, hay algunas indicaciones que hoy por hoy están dirigidas en relación a los viajes y en relación a la gente más vulnerable de esta enfermedad, que son los pacientes de la tercera edad con patología previa. Pero, digamos, la velocidad en la cual se vayan tomando otras iniciativas o otras indicaciones va a depender de cómo marche la epidemia.